es el P50. Y cuando hablamos de incremento del P50, está en relación al desplazamiento de la curva hacia la derecha. Y la disminución del P50 es el desplazamiento de la curva hacia la izquierda. Ahí puede decir que, ah, incremento del P50 porque se atuvo más del 50% de corrobina. Ah, diminución del P50 porque se atuvo menos del 50% de corrobina. No. ¿De acuerdo? Eso no es así. Porque si no tendría que ser P501 o P52. ¿Está claro? Acá el P50 es el mismo valor de la saturación de la corrobina que se desplaza ya sea hacia la derecha y se le llama incremento o ya sea hacia la izquierda y generará disminución. Cuando la curva se desplaza hacia la izquierda, va a aumentar menos oxígeno en medio. Y cuando se desplaza hacia la derecha, se desplaza mejorando oxígeno. Entonces la finalidad del desplazamiento de la derecha es mejorar esta molécula de oxígeno frente a la célula para la cual ingresar a la célula. ¿De acuerdo? Ese es el desplazamiento. Y ahí vemos que hay otros factores para la solución de la curva, desde la corrobina derecha-izquierda. Como les decía, si este lado se da llor, llorzón de corrobina, la molécula de oxígeno, cántica, y en una generación de incremento de presión, 10, 20, 30 milímetros en la curva del cuerpo de oxígeno, 40, 50, 30 milímetros en la curva del cuerpo de oxígeno a la heterogromina paulatina B, que se llama alosterismo cooperativo. Hasta que yo me saturó al 100%. ¿En qué tiempo se logra eso? Un cuarto de segundo. Se lo tuvo 25 segundos. Salgo de la unidad saturado al 100%. Y llego a la curva del sol, por la vena pulmonar, por la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, y salgo a la circulación, por el flujo sanguíneo. Un evento circulatorio. Y me va llevando la hormona hacia la célula. Una es que llego a la célula, al capilar arterio venoso, a nivel celular, yo me desaturo de la molécula de oxígeno. Y lo que es soltar la molécula de oxígeno medio, la misma presión que se generó del alveolo, que fue capaz de saturarme, es la misma presión que yo voy a generar frente a la célula al desaturarme de la molécula de oxígeno. ¿Está claro ese T? Ese es el concepto. Por consiguiente, si yo me saturé el 90%, porque tenía una presión de 60 milímetros de mercurio, y recuérdense una curva, la presión de 60 me satura el 90% del hemoglobino. Si yo tenía una presión de 60 y me satura el 90%, yo me vengo saturado al 90%, y acá libero la molécula de oxígeno, y voy a generar una presión de 60 milímetros. Y esa presión de 60 va a tener que entrar a la célula, y no va a ser suficiente para la célula, y la célula empieza a sufrir, porque no es una presión normal. Ese metabolismo de la célula va a agotar CO2, y yo voy a, como ya me saturé del oxígeno, me voy a saturar del CO2 en el capilar venoso, y me vengo saturado con CO2. ¿De acuerdo? Y me vengo por la sangre venosa, eso le hablamos de todo, no venoso. Hasta que no veo ni la clava superior, ni la clava inferior, no tiene la dos, aurícula derecha, retícula derecha, arteria pulmonar, y llego de nuevo. En el pulmón, yo llego al capital pulmonar por medio de un capilar que es la arteria pulmonar, llevando sangre no oxigenada o venosa, que es el anillo mal nacido. Y en ese momento, yo tenía momentos de la molécula de CO2, y suelto el CO2 al medio ambiente, al capital. Y el CO2 va a tener una presión que va a ser capaz de que sea mayor, menor que la presión que necesitamos, mayor que la presión que se ofrece. En el antirólogo y el CO2 salga. Yo me saturé, y después, a la ruta, en la zona, que vamos a cruzar la arteria de valena pulmonar, y recojo el oxido que viene y me saturo, frente al viol. Donde yo me estoy saturando al 100% es frente al viol, y donde yo me estoy desaturando, es frente al 100%. Entonces, el término de saturación hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de él. Habitualmente, yo pongo el término que estoy hablando de saturación arterial, porque el aparato está hecho para medir la sangre arterial, básicamente. Entonces, yo podría crear un aparato que, de repente, para mí es la sangre venosa y la sangre venosa, podría ser, de repente. ¿No? Es un tema de innovación. No existe un aparato que mide la sangre venosa. ¿Qué tan importante es la sangre venosa? Hemos dicho que sí es importante. Entonces, me va a permitir diferenciar cuándo yo lo sé que está quedando en la célula. Yo lo he puesto acá, por ejemplo, en la célula de la colobina, se ha trabado un ciclo, y por acá recibo cuántas de esas saturadas de la sangre venosa, la diferencia que está en la célula. Es el desplazamiento de la célula y los factores que incluyen en ese desplazamiento. Y es así que tenemos el desplazamiento de la célula. La célula de la célula, y esto es como dicho, por ejemplo, la célula de 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 la célula, tiene mayor tiempo y la célula de la célula de la célula de la célula, porque es basado en metabolismo y va a consumir menos oxígeno. En Estados Unidos, por ejemplo, existe un accidente para hacer un paralelismo y aplicar este concepto en nuestra actividad. Y vamos a ver en una actividad. Todos ustedes, de alguna manera, han aprendido la creatividad de la célula de la célula. En diferentes cursos han aprendido , si han aprendido, tienen que aprender lo psychology. Así las demás. No estén en el principio, tienen que aprender lo hunter. Hay un aprendizaje, ¿no? Sí, sí. Entonces ya se hace la reanimación. Pero yo juro, ¿cuándo es el tiempo que se les permite que ustedes puedan actuar en una persona que hace un paro de cardio respiratorio para que no dejen que se pueda negar? ¿Cuándo es el tiempo? ¿Cuándo es el tiempo? ¿Quién me dice? ¿Quién se le dice? ¿Veinte minutos? ¿Dos minutos? ¿Veinte minutos? Doctora, ¿cuánto tiempo? Este es importante. La regla número uno no es reanimar o reanimar. La regla número uno es que yo, primero, en una reanimación cardioculmonar, no va a dar dos tiempos porque tienen que saberlo. Un par de minutos. Si yo he visto una reanimación cardioculmonar, primero, verifico que el paciente esté en paro. No va a decir que no esté en paro. Ya le hacía ahora. ¿Y cómo va a llegar a ver? Ocurre, ocurre, ocurre. Entonces, pregunto, antes de empezar a regla, ¿hace cuánto tiempo ha sucedido el evento? Me dicen, como a los que han hecho 20 minutos, me dicen, diez minutos, ahí, ya, como que ocupe, es tiempo de reanimar. Ya como tienes que ver, ¿cuánto tiempo ha sucedido el evento? ¿Dónde es? ¿Dónde es? Cinco minutos. Cinco minutos. Y eso, debería estar en cuatro minutos. O sea que la primera regla es saber que ese paro no tiene más de cuatro minutos. Esa es la primera regla. Porque si yo reanimo después de cuatro o cinco minutos, o seis minutos después, me pongo reanimar y lo saco a la persona, en esos seis minutos que la persona no respiraba, esta será psicológica se murió. Y si yo lo reanimo, yo voy a enseñar un paciente en copas, un paciente vegetal, un paciente que tiene una línea isoeléctrica, que es un cifarograma, y que va a estar frente a un ventilador inconsciente en copas. Se llama muerte cerebral. Su corazón va a estar en la tierra, pero ese paciente ya no se va a recuperar nunca más y lo tiene caído. Hay muchas historias. Hay historias de otras familias que partienden a la persona por años, sufrimiento, costos, y no tienen ningún objetivo. Al último, terminan a veces después de estar en el ventilador, fincillamente dejando ni se muera. Después, entonces, sacar una persona para entregárselo a la familia de esa manera es correcto. Gracias. 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 Bueno, hay temas, por ejemplo, como la, hay temas potenciales, ¿no? Como la eutanasia, por ejemplo. Son temas de discusión. Pero en esta circunstancia de nosotros, nos vamos a ser diciendo que engañara un paciente de esa manera a la familia. nosotros ya estamos amigos del paciente yo le voy a dejar a la familia una carga para todos y eso ¿por qué ocurrió? porque yo hice una respiración de forma tardía por eso la primera regla es encontrar la evidencia que el evento está sucediendo en unos metros de cuatro minutos ¿ok? yo estoy preguntando ¿cuándo se dio esto? recién hace un año que tienes que hacer seguro que estuvo caminando sí, ya, correcto seguro que no trabaja no, doctor, yo no sé lo he encontrado así no hago nada o estoy yo trabajando en cualquier momento y usted está conmigo acá y usted ve que yo a un paro y ¡pum! me caigo acá y usted tiene la evidencia del momento que está sucediendo entonces ¿de acuerdo? si está bien conmigo ¿qué? 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 primer regla es eso entiendo segunda regla verifico que no solamente es un desmayo sino que es un paro para eso uno se acerca a una persona dos maneras se tira y mira el tórax de la persona y en la mejilla siente el aliento que la persona respire o no respire o la persona cuando respira voy a sentir el aliento voy a sentir el soplín en mi mejilla y voy a sentir que está respirando y a su vez voy a ver que el tórax se levanta paralelamente estoy poniendo mi mano buscando el pulso carotido entonces lo que me acerco ya vuelvo me aconillo ya vuelvo con eso me estoy verificando que no haya pulso y estoy verificando que no respire entonces sencillamente verifico antes de eso yo obviamente actúo solo al paciente ¿cómo está? si el paciente es pago no me da donde está si el paciente hace tejido etc eso no es pago ¿de acuerdo? eso simplemente puede ser una reacción largar puede ser un desmayo etc el paciente no va a responder cómo está el paciente beneficio el paciente por el que he hecho eso yo no puedo asistir en un lugar peligroso segundo yo tengo que solicitar ayuda movilidadamente ¿qué significa? que a la persona que está cuidada lo primero que tiene que hacer es llamar ¿cómo se va? a 105 a 111 a lo que quiera y en tres partes ya no se tiene a la red segunda red si estoy en un lugar insentido inseguro no puedo gastar ahí estoy en pleno incendio estoy en pleno ya que hay votos que están haciendo las cosas tengo que sacar a la persona a un lugar seguro una vez que yo estoy en lugar seguro que ya tenía asistencia generalmente entre los que si yo sé reanimar entre los que están ahí a mi alrededor que ha ocultado una persona que le debe empezar a ayudar generalmente uno busca una persona joven que tenga que lo pueda conectar y que tenga un nivel de rendimiento adecuado porque probablemente yo solo no voy a hacer todo porque lo voy a cansar y yo voy a utilizar a la persona para que me vaya aprendiendo y en un momento vaya repensando mi actividad lo puedo hacer solo que lo voy a hacer uno es que hacen eso verificible que no tenga absolutamente nada en la boca fácilmente puede tener una prótesis mental y porque se hace un parro la prótesis se prenda y está en la prótesis se metida la boca y usted está soplando la prótesis obviamente no va a encarar saca utilizan su ropa y se ya va a sacar la prótesis recuerden que es un evento que no hay una asexa así como en lo posible está en la presencia de la pelea de la inocerulidad tengo que arreglar no es un lugar flexible si sucede la cama del paciente no se van a subir a la cama y no todo se van a abrir la cama ¿de acuerdo? no hace nada superficie sólida y por último pasan el colchón y los tiran al suelo así se hace en los hospitales sucede eso ¿por qué? con los hospitales inclusive a veces tienen unas tablas de madera para que cuando ocurre el evento agarren el colchón y meten las tablas dos tablas para que el colchón se sube pero eso demora y a veces me imagino en la tabla de eso sacan el colchón y los tiran al suelo y en los organismos ¿de acuerdo? con esos son condiciones si no no van a hacer tú les haces hacen eso ya saben puño van a buscar y brazos extendidos codos no flexionados nadie hace no hacen nada tiene que ser en él ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? ponen en las pérdidas ¿cuánto es la maniobra? ¿cuántas veces? 5 o 5 5 o 6 5 o 6 6 o 6 ¿sabes? hacen 30 cuando uno da la misma línea a través del cc hacen 30 o presiones continuas vamos a ver con unos 12 puntos lo cual es este uno 0 1 1 0 1 0 3 como pierna alguien que hiciera este mayor de animación a calzón y una revelación boca ojo para la revelación boca ojo En la compresión, lo que se trata de hacer es convivir en la columna de la piedad y en el esterno, en el corazón, para que el corazón pulse la sangre. La última manera de identificar eso es que uno sienta el pulso, da un signo que nos demora. Cuando la persona está hechada, le da a ver el luz, como a la luz, entonces, obviamente, otra persona siente muy significado. Y ustedes van a empezar a comprimir y promener, para tratar de comprimir el corazón sin tener la columna y el esterno. Muchos personas se emocionan tanto y lo hacen tan fuerte que fracturan los pies. ¿Ahora me va a fracturar? Entonces, fracturan los pies. Hay que hacerlo con nosotros. No empiecen tampoco muy exagerados, porque una fractura de costilla puede estar perforando un nuevo tipo de dos camaradas. ¿Fueron? Un lección siguiente arriba va a ser la vención asistida. La quijada tiene que estar extendida. La noggría tiene que estar con nosotros, además, Gracias.